Ahora sí, por primera vez estaba asustada y empecé a gritar a todo pulmón. La nana, la niñera, el ama de llaves, todas vinieron corriendo. Pero cuando les conté lo que me había pasado, no le dieron importancia y se dedicaron a tranquilizarme. Sin embargo, a pesar de ser solo una niña, me di cuenta de que se habían puesto pálidas y llevaban una expresión inusual de ansiedad. Las observé mientras miraban debajo de la cama y examinaban los rincones de la habitación. También se agachaban para ver si había algo debajo de las mesas y abrieron el armario para inspeccionar allí. Y oí al ama de llaves comentar a la niñera. —Pongo la mano aquí, en esta depresión en la cama. Alguien se acostó ahí. —Seguro. —Y no fui usted. Mire, todavía está tibio. Recuerdo cómo la niñera me reconfortaba y cómo las tres examinaron mi pecho, donde les dije que había sentido el pinchazo, y me aseguraron que no había ningún signo visible de que algo me hubiera pasado. El ama de llaves y dos sirvientas encargadas del cuarto de niños permanecieron al pie de mi cama toda la noche, y a partir de entonces una de las sirvientas siempre me acompañaba en las noches, hasta cuando cumplí catorce años. Después del incidente, estuve nerviosa durante mucho tiempo. Llamaron a un médico, un señor mayor, muy pálido. Aún recuerdo su largo rostro saturnino, levemente picado de viruela, y su peluca castaña. Durante un buen tiempo me visitó con intervalos de dos días, y me daba medicinas que por supuesto odiaba. La mañana siguiente a la aparición, yo estaba en un estado de terror, y no soportaba estar sola ni por un momento, a pesar de que ya había amanecido. Recuerdo que mi padre vino y se quedó al pie de mi cama, conversando amablemente, preguntándole cosas a la niñera y riéndose con gusto de alguna respuesta suya. Me dio un beso y una calmadita en el hombro, y me dijo que no tuviera miedo, que solo había sido un sueño y que no me iba a pasar nada. Pero no me sentí consolada, porque sabía que la visita de la extraña joven no había sido un sueño. Yo estaba terriblemente asustada.